Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Hoy os hablaré de uno de los actores más destacados del momento, Buragulsoy. Actualmente, lo encontramos en la exitosa serie, Bajar, Primavera, Estás Listo para Despertar, donde interpreta al carismático Dr. Evren. Esta serie está causando sensación, y no es para menos. Se ha convertido en líder de audiencia semana tras semana. ¿Y, quién no querría verla con semejante elenco? Recientemente, Buragulsoy concedió una entrevista exclusiva para la revista Retouch Mad. En ella, expresó su alegría por trabajar junto a la talentosa actriz Demet Evgar, quien interpreta a Bajar en la serie. Gulsoy no escatimó en elogios hacia su compañera, destacando su extraordinario talento y su capacidad para sumergirse completamente en cada escena. Pero, ¿qué opina Burag sobre la relación entre Evren y Bajar en la serie? Según sus propias palabras, Evren y Bajar son muy buenos el uno para el otro, saben divertirse, saben charlar, también pueden compartir la tristeza juntos. Su relación es tranquila, avanzan con pasos confiados en un camino limpio y puro que no podemos describir con adjetivos específicos. Este actor no solo es actor. Si quieres saber más de él, déjame tu comentario. Si aún no has tenido la oportunidad de ver Bajar, Primavera, te animo a que lo hagas. Y aquí, en nuestro canal, podrás encontrar análisis de cada capítulo y todas las novedades sobre tus series favoritas. No olvides suscribirte para no perderte ni un detalle y darle like si te ha gustado. Hasta el próximo.